Buenos días, usted está pidiendo un indulto para el expresidente Alberto Fujimori. Mire, lo hago a título personal, no he tenido la oportunidad de conversar ni con mi bancada ni con la bancada Fujimorista, sino como médico, que dentro de la especialidad de medicina interna, sí lo que significa una neoplasia, un proceso oncológico a nivel de la garganta, en la base de la lengua. Cada vez va a ser más difícil su alimentación. El deterioro físico lo vemos ya en forma clara, aunque medio tapado por las sábanas cuando se transporta en la camilla. No esperemos hasta el último. Acá no hay ninguno. Yo sé que la familia no quiere, porque ahí mismo se ve la cuestión política, se ve la cuestión de enfrentamiento. No, yo creo que como médico, él reúne todas las condiciones para ser indultado. Acá no interesa color político ni ideología. Ahora también, yo creo que debe aprovechar de que invocar también, mire, todos los mandatarios tienen problemas con sus familiares, pero acá en el Perú ya nos pasamos ya. Y en vez de que al presidente se le apoye, yo creo, no porque lo que dijo PPK, también lo creo así, es un buen presidente, porque está logrando crecimiento y desarrollo cuando en otros países como en Europa está completamente deteriorada la economía. Y vemos que la China comienza a desacelerarse. No es un triunfo de Santos en Conga. Lo que pasa es que ya Newmont ha visto que ya no le conviene porque no hay demanda de minerales. La desaceleración china ha originado todo esto. Retomando el tema de Fujimori, ¿usted considera que lo que padece él es una enfermedad terminal, digamos? Está completamente demostrado el diagnóstico. El diagnóstico es una neoplasia, un proceso oncológico de la base de la lengua, toda la garganta. Entonces, no esperemos. Lo que va a pasar es que va a ir deteriorando su físico. Y todos nos sigamos conciertos como ya la imagen que nos da de deterioro físico. No esperemos hasta el último. Demostremos los peruanos que sabemos comprender y ser unidos en los momentos difíciles. ¿Se haría un llamado en todo caso al presidente de Ollanda para que pueda conseguirlo? Claro, porque él tiene todos los sustentos. Una institución de gran prestigio como es el INEM, es lo que tiene el diagnóstico. Entonces, ya, pero lo más claro es ver cómo se está desarrollando su deterioro físico, ¿no? No esperemos hasta el último. Con ese estado físico, con ese estado de resistencia que puede tener a cualquier infección, Dios no lo quiere. En cualquier momento se va a complicar una infección secundaria y él va a tener consecuencias muy funestas. Entonces, en los últimos días démosle un... ¿Ha pensado que hay un pedido formal? Bueno, hago la invocación al presidente, pero si es posible hacer otro, buscar el apoyo o presentar como una propuesta, lo haremos. Porque no tengo ningún tipo de interés político, ni interés ideológico, nada. ¿Usted es amigo del expresidente Fulmaní? No, no, no lo conozco. Lo que soy médico, lo conozco por la... Usted ha mencionado los últimos días, así de grave es la salud del presidente. Lo vemos, lo estamos viendo. Que desgraciadamente muchos de nosotros tenemos un familiar que ha terminado con cáncer. Y veamos cómo son las consecuencias. Al contrario, ahí también te quiero hacer, no es denuncia, pero sí tomar precaución. Mire, una de las armas para curar el cáncer es la quimioterapia. Hoy en el Perú nadie quiere meterse a una tercera sesión de quimioterapia, es muy tóxico. Entonces, hay que ver por qué razón. Yo como internista tuve la oportunidad de aplicar quimioterapia en Estados Unidos, en México, y jamás tenía los efectos secundarios que vemos acá. Los pacientes ya no quieren aplicarse en quimioterapia, no se mueren por la quimioterapia, ¿no? Nicolás, y para conversar sobre este tema, para saber su apreciación, vamos a conversar con el congresista, ex vocero de la bancada de Fuerza 2011, Rolando Reategui, congresista. Buenas tardes, buenos días. Bienvenido a Canal N. ¿Cuál es su opinión respecto al pedido que ha hecho el congresista Enrique Huón? Gracias, Katia. Hola, Nicolás. Yo creo que son buenas intenciones de parte de él. Sin embargo, nosotros vemos que el propio presidente Humala, el procurador de la República, son tajantes en no darle esta oportunidad a un enfermo, a una persona que está delicada de salud y es un ser humano. Y yo creo que ellos quieren que el presidente se muera de a pedazos, lo que me parece que es un acto inhumano. ¿Y por qué lo consideran así? Ayer el congresista Kenji Fujimori también lo mencionaba. Porque cuando cualquier persona que esté en una situación cumplir una pena y tenga estas características de un cáncer que le están operando por quinta vez, entonces obviamente que debe estar en casa cumpliendo una condena, un indulto, para que él pueda de alguna u otra manera estar fuera de una situación que no a veces tiene la visita restringida, que no deja de hacer sus actividades normales, sin un expresidente de la República, sin una persona que ha dado muchísimo por este país y nuestro país y esperemos que el presidente Humala tenga la voluntad y la humanidad, sobre todo, de ver que la persona, el presidente Fujimori, es una persona emblemática en el Perú y por lo tanto debemos dar la posibilidad de dar un indulto. Bueno, la misma familia ha mencionado que no va a pedir el indulto porque lo consideran inocente al expresidente Fujimori. Puede ser, pero sin embargo miles de personas queremos el indulto del presidente. Entonces, ¿cómo el Ejecutivo puede darle indulto si no hay solicitud? Miles de partidarios. Podría, ya han hecho solicitudes, algunos partidarios, me parece que hay personas que ya pidieron el indulto. Lo que falta es procesarlo. Y dice, ¿quién tiene que procesar esto? El propio presidente de la República. Claro, pero mencionan que no hay voluntad política, pero tampoco hay solicitud por parte de la familia. La familia no la ha solicitado porque obviamente piensa que, y yo también pienso que él es inocente. Y todos los que estamos en la banca pensamos que él es inocente totalmente. Pero nuestros partidarios sí han pedido una solicitud al presidente Fujimori, al presidente, perdón, al presidente Humala. Y dada la situación en la que él se encuentra, realmente él merece un indulto en este momento. ¿Usted lo ha visitado? ¿Cómo está él? No está restringido de las visitas, no se puede visitarlo. Él hoy día va a ser operado y por lo tanto creemos, desde aquí le digo suerte, que le vaya muy bien, esperemos que vamos a rezar para que él esté en buenas condiciones. Bien, congresista Reategui.